Hola, el día de hoy hablaremos sobre los mejores amuletos del juego. Esto sería en resumen como un ranking de todos los amuletos que hay en el juego y que puedes equiparte para casi cualquier situación, ya que también es verdad que hay builds específicas que pueden usarse para maximizar el daño o la velocidad de movimiento, pero esto es aparte. Así que a mi consideración, estos serían los amuletos por los cuales yo en una segunda partida o quizá para hacer un speedrun me podría facilitar un poco las cosas, tendría que ir primero. Así que dicho esto, comencemos. Como bien sabemos, existen un huevo de amuletos que ayudan a varias cosas del juego en específico. Por ejemplo, localizar todas las larvas que nos hacen falta en el mapa, saber tu ubicación en el mapa, que generes más geo cuando derrotas bichitos, o los amuletos de pelea para impregir más daño, para cargar alma, etc. Al final podemos decir que se concentran para alguna actividad en específico. Bueno, para este ranking solo consideraremos aquellos amuletos que nos beneficien en derrotar enemigos más fácil o más rápido, hacer más o recibir menos daño y estadísticas que ayuden a eso, a terminarte el juego o a derrotar a la mayoría de bosses sin considerar completarlo al 100%. Así que, dicho esto, podríamos comenzar con los que, a mi consideración, son los mejores amuletos que debes de enfocarte en conseguir primeramente y que la mayoría del tiempo los llevarás equipados por lo bueno que son. Así que, tier S o rank S. En este rank, a modo de resumen, son todos los amuletos que considero lo mejor porque te hacen hacer más daño, el máximo daño posible, daño físico o mágico, además de hacer más tanque al personaje y son los top de todas sus variantes. Aquí, por ejemplo, tenemos la marca del orgullo, el corte rápido, cuerpo firme, fuerza frágil y su otra variante, fuerza irrompible, canción de larvas y piedra de chamán. Estos, como ya mencioné, son los que yo considero los top, los que te tendrías que poner y no te los quitas. Bueno, te los podrías quitar por alguna otra cosa en el rank A o en el rank B porque, nuevamente voy a decirlo, estos amuletos por sí solos son lo mejor que hay. Es verdad que si lo combinas con uno del rango B o uno del rango A sacas mayor potencial, pero estamos hablando únicamente, exclusivamente de ese amuleto específico. Así que eso. Ya habiendo aclarado esto, continuamos con el rank A. En este rango estarían aquellos amuletos que reducen el enfriamiento o cooldown o tiempo de uso, como quieran llamarle, de algunas técnicas, como por ejemplo las artes de los aguijones, o para cargar simplemente el alma más rápido, además de aumentar la vida y dar alguna que otra ventaja cuando estás full vida, cuando tienes todas las mascaritas de vida, o cuando estás concentrando alma. Aquí se encontrarán los amuletos, tuerce hechizos, concentración rápida, gloria del maestro de aguijones, melodía despreocupada, corazón irrompible con su variante corazón frágil, elegía de la larva mosca, devora almas, portador onírico, forma de un, y maestro de las embestidas. Esto, nuevamente, si combinas algún amuleto del rango A con los del rango S, sacas incluso mayor potencial, pero eso, estamos catalogando el amuleto por sí solo. Para el rango B, tendríamos los amuletos que invocan acompañantes, algunos, no todos, te dan efectos pasivos, y algunas bonificaciones cuando descansas en un banco, o estás cargando alma. Aquí estarían, por ejemplo, atrapa almas, largo aguijón, furia de los caídos, coraza de baldur, corazón de sabia vida, sangre colmena, hongo con esporas, y canción de tejedora. Como vemos, aquí ya los amuletos son no tan importantes, que incluso, bueno, ya entrando en el C y en el D, en el rango C, se encontrarían ya todos aquellos amuletos que no servirían de muchos, ya que te penalizan por hacer alguna acción a cambio de otra. Por ejemplo, coraza robusta, duro golpe, tremánido, útero brillante, concentración profunda, núcleo de sabia vida, sombra afilada, y alma del monarca. En este caso, algunos son rescatables en alguna situación, pero nada extraordinario. En el rango D, ya para culminar, serían todos los demás amuletos que no mencioné, que sinceramente no le veo ya algún uso, para cuando ya estás peleando con algún boss, o cuando estás peleando con enemigos, o sea, ya no tienen nada que hacer. Aquí estarían, por ejemplo, la brújula caprichosa, enjambre recolector, maestro del sprint, codicia frágil, codicia irrompible, espinas de agonía, blasón del defensor, bendición de Johnny, escudo onírico, niño de grim, y corazón vacío. Así que eso, esta sería la lista de grupos de amuletos ordenados de mejor a peor, en donde yo, como había comentado antes, para una segunda vuelta, donde ya sabes lo que haces, o si quieres hacer un sprint run no tan profesional, y quieres facilitarte un poco las cosas, pues bueno, yo iría enseguida por algunos amuletos del rango S y del rango A, ya que, obviamente, no puedes obtener todos los del rank S de primeros, porque necesitas antes una habilidad o ítem para conseguirlos, pero considero que, pues, es bueno saber esto, ¿no? Para ir directamente por estos amuletos, y que nos pueden facilitar mucho las cosas, derrotando a la mayor cantidad de voces posibles del juego. Así que eso, si ustedes tienen alguna otra opinión, que seguro que la tienen, no duden en insultarme, y en decirme que no tengo ni puta idea de nada. Gracias, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.